El Ayuntamiento de Ingenio recibió este jueves un certificado por su participación en los talleres de capacitación destinados a profesionales sobre nuevas narrativas migratorias organizados en el marco del proyecto Las Historias que Contamos por un cambio de narrativas sobre la pobreza y la exclusión social. Esta iniciativa, subvencionada por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias y ejecutada por el clúster de innovación social SIG4Change, busca transformar la forma en que se entiende la migración y la exclusión social, promoviendo una mirada más inclusiva y constructiva. Cabe destacar que el Ayuntamiento de Ingenio fue la única administración pública que participó activamente en este proyecto. Este acto de clausura que tuvo lugar en Casa África sirvió como un espacio para reflexionar sobre cómo el arte y el desarrollo de nuevos conocimientos puede generar un gran impacto. El personal de Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ingenio participó en los mencionados talleres en tres sesiones en las que se abordaron el fomento de la interculturalidad y la convivencia, entre otras.